Amuichia Amuichia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y en estos momentos delante de nuestro santo patrón, señor San Pedro de Apóstol, en este templo, van a entregar a los nuevos cargueros que van a recibir hoy en este santo día de hoy, para que Dios, nuestros amigos, los reciba, los nuevos cargueros que van a seguir en este año con nuestro santo patrón. Así, con una oración del Padre Nuestro, de nombre María, le pedimos a nuestro Padre Ejerno para que nos acompañe, que no les pase nada, para que salgan bien en este año. Así, con una oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estés en el cielo, que estés en el cielo, que estés en el cielo de tu nombre, que venga a nosotros tu reino, que hagas en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro, que no nos dejemos caer en la tierra como en el cielo, que nos acompañe, que no nos dejemos caer en esta tierra como en el cielo de tu nombre, Amén. Dios de Santa María, generes gracias, el Señor está contigo. Bendito a todos y a todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gracias! 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 Así, damos gracias. Por ello, con el santo, vamos a darles gracias. ¡Han de nuestro pecado en el cielo, han de pecados! ¡Que es bueno, hombre! ¡Y venga a la luz de nuestro reino! ¡Que es bueno! ¡Nuestras ofensas! ¡Como también los amos, que es lo que nos ofrece! ¡No nos dejes caer en la religión! ¡Y libre a nuestro hermano también! ¡Vos, que es algo de manera! ¡Ven a la gracia del Señor en cada uno! ¡Bendita es la gloria a todas las mujeres! ¡Bendito es el fruto de clientes de Dios! ¡Santa María, hija y madre de Dios! ¡Venga a la gloria por nosotros los pecadores! ¡Ahora es la hora de nuestra muerte! ¡Amén! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Gloria al Padre, al Espíritu Santo! ¡Eres abogada de los pecadores! ¡Amén! por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor de los nuestros espaldas de tu hijo y de tu hijo amén a la María a la María a la María cuando nos sigamos y marchemos en paz en nombre de Cristo que hace que hace y que nos sigan y que nos sigan y que nos sigan o la % Cáles no nos sigan no se escuchAN en la cara y que nos sigan meegt que nos sigan que nos sigan los mandos la cara que nos sigan de casa que nos sigan las soldades y que nos sigan que nos sigan ¡Bienvenido! ¡Gracias por ver! 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 Un saludo para esos borrados músicos. Ya empezando bien. Un saludo para toda mi gente que se encuentre en Estados Unidos. En especial a mi hermano Rigoberto Silva Aguilar. Que se encuentran en Texas. Y a mis otros tres hermanos que se encuentran en Oregon. Jorge Luis Silva Aguilar. Heriberto Silva Aguilar. Humberto Silva Aguilar. Y dos que se encuentran en Norte Carolina. Mi hermano Alfonso Silva Aguilar. Con toda su familia. Filomena Araiza. Un saludo muy especial. Por igual a mi hermana Esperanza Silva Aguilar. Muchas gracias por todo esto. Gracias. Y hay que seguir adelante. Bendito sea Dios. Y hay que seguir adelante. Muchas gracias. Hay que dar salud. Gracias. Anteo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.